Bienvenidos una vez más a estos videos del curso de bioquímica, continuando con el tema del metabolismo de lípidos, vamos a ver la introducción a la beta-oxidación, bienvenidos. Como vimos en videos pasados, estoy conectando aquí este proceso de la lanzadera de carnitina que nos permite saber hacia dónde vamos en eucariotas y vemos cómo ese ácido graso fue activado, fue transformado en una molécula que se llama acil-CoA y en eucariotas fue internada en la matriz mitocondrial. En procariotas este proceso no es necesario, realmente en procariotas lo único que necesitamos hacer es esta reacción que están viendo ahí, simplemente transformar el ácido graso en acil-CoA para hacer el proceso de la beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso catabólico que denominamos una ruta espiral dado que se va dando en secuencias repetitivas que terminan reduciendo de dos en dos carbonos el ácido graso original. Ya vamos a mirar más o menos cómo es. Entonces, el proceso de beta-oxidación es este que están viendo aquí, este es el esquema general, tiene cuatro reacciones y para que la beta-oxidación se dé es necesario tener una enzima que tiene, para poder arrancar el proceso, que tiene un grupo prostético con FAD, o sea, que tenga una proteína con FAD. Esta enzima se llama la acil-CoA deshidrogenasa y por esta proteína, por este grupo prostético, la beta-oxidación se presenta a nivel de matriz mitocondrial en eucariotas o anclada a la membrana citoplasmática en procariotas. Entonces, pasaré a explicar cada una de las etapas de la beta-oxidación y sus mecanismos. La primera reacción es una oxidación de la acil-CoA específicamente entre el carbono alfa y beta, por eso se denomina beta-oxidación porque está sucediendo todo en ese lugar, en ese carbono beta y la enzima que hace esta reacción se llama la acil-CoA deshidrogenasa. Vamos a mirar qué vamos a obtener. Entonces, el acil-CoA que estamos viendo aquí, en verde, tenemos el carbono alfa y el carbono beta y lo que va a pasar es que la enzima acil-CoA deshidrogenasa, que tiene como grupo prostético a FAD, toma ese enlace entre carbono alfa y beta y oxida a esos dos carbonos, arrancándole un par de hidrógenos. Luego, el carbono alfa y beta forman un enlace doble y se termina produciendo una molécula conocida como trans-2-enoil-CoA. Trans es porque tiene la forma isomérica tipo trans, la isomería geométrica. 2 es porque ese doble enlace está después del carbono 2. Enoil significa doble enlace por el alqueno y CoA pues porque está pegado de la coenzima A. Esos dos hidrógenos van a ir a la molécula de FAD dentro de la enzima acil-CoA deshidrogenasa y FAD queda ahí totalmente reducido. Esta molécula acil-CoA deshidrogenasa realmente está unida o está vinculada a un complejo que trabaja paralelamente al complejo 2 de la cadena respiratoria. Esas dos moléculas se llama la ETF o flavoproteína transportadora de electrones y una... esta molécula tiene otra molécula subsecuente o subanclada conocida como la ubiquinona oxidorreductasa. Entonces todo este complejo está constituido realmente por 1 la enzima que se llama la acil-CoA deshidrogenasa, 2 el complejo de ETF que se llama flavoproteína transportadora de electrones que va a tener por dentro a FAD y en la segunda sección que es la ubiquinona va a tener por dentro la ubiquinona reductasa va a tener por dentro a un complejo de hierro azufre. Entonces realmente es la versión para lípidos del complejo 2 de la cadena respiratoria. Entonces ¿qué hace aquí FAD? FAD transfiere esos hidrógenos hacia el FAD de la ETF. Ese los recibe y ese se los transfiere al complejo de hierro azufre. Aquí ya el complejo de hierro azufre espera a que venga la coenzima Q y estos protones van a ir hacia la coenzima Q transformándola en Q totalmente reducida. Aquí vemos un poquito esa relación y vemos cómo esta primera reacción de oxidación está vinculada primero a la acil-CoA deshidrogenasa que le transfiere a la ETF y de ahí le transfiere a la ETF ubiquinona oxidoreductasa. Automáticamente al reducir a Q esta coenzima Q va a ir hacia el complejo 3 de la cadena respiratoria que es su lugar natural para su oxidación para transferir esa energía a la síntesis de ATP o sea a la fosforización oxidativa. Aquí vemos un poco ya más en el modelo realmente esa molécula y vemos cómo tanto la proteína de glicerol fosfato deshidrogenasa que la habíamos visto en vídeos anteriores así como el complejo ETF ETF ubiquinona oxidoreductasa. La siguiente reacción que continúa de la beta oxidación es una hidratación. La enzima que lo hace se llama la enoil-CoA hidratasa. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima vamos a ver su mecanismo. Esta enzima lo que va a hacer es que toma al trans 2 enoil-CoA y con agua del entorno hidroliza el agua generando un hidróxilo y un protón. Lo se está haciendo es ionizando esa molécula de agua. Ese hidróxilo hace un ataque nucleofílico y ese protón hace un ataque también desde el punto de vista de carbonos y produce una molécula nueva que se llama la L porque en el carbono beta va a quedar el isómero levogiro. Va a quedar la L beta hidroxi porque está en el carbono beta acil-CoA. En algunos libros de bioquímica también lo llaman L3 hidroxia acil-CoA pues el carbono beta es el carbono número 3 como observamos en esta imagen donde nos dicen que el producto es L3 hidroxia acil-CoA. Realmente uno puede llamarlo L3 o L-Beta. Es indiferente y no tiene ningún problema porque realmente estamos hablando que se pega un hidróxilo en el carbono 3 o sea en el carbono beta. La siguiente reacción, la tercera, es una oxidación en la cual se utiliza NAD y se utiliza una enzima que se llama la hidroxia acil-CoA deshidrogenasa. El mecanismo es el siguiente. Entonces la L-Beta hidroxia acil-CoA va a ser oxidada gracias a la acción de la enzima L-Beta hidroxia acil-CoA deshidrogenasa utilizando el cofactor NAD. Entonces NAD viene aquí oxidado y se reduce pues la enzima le quita dos hidrógenos uno al carbono alfa y otro al carbono beta generando en el carbono beta el grupo cetona. Entonces se forma así la molécula beta cetoacil-CoA que también puede llamarse 3 cetoacil-CoA. Aquí estamos viendo y en esta imagen nos están vinculando ese NAD a la cadena transportadora de electrones. Obviamente NAD le transferiría esos hidrógenos a la FMN en el complejo 1 de la CTE. De ahí a hierro azufre y de ahí a Q para que sea transferido a 3 y así hacer la fosforilación oxidativa. Entonces aquí no nos están diciendo que esto esté vinculado, anclado. La enzima L-3 hidroxia acil-CoA deshidrogenasa no está anclada al complejo 1 sino que nos están diciendo con esta imagen que NAD producido por esta enzima va a transferir o va a conectar con el complejo 1 de la cadena respiratoria gracias a ese vínculo que tiene con la enzima conocida como la NAD-H deshidrogenasa. La cuarta y última reacción entonces era la tiólisis. En esta necesitamos una coenzima A y vamos a hacer una ruptura específicamente en el enlace entre el carbono beta y el carbono alfa. Vamos a mirar el mecanismo. Entonces esa molécula de beta-cetoacil-CoA o 3-cetoacil-CoA va a sufrir un ataque por parte de la coenzima A. Se va a hacer un ataque nucleofílico al carbono beta y la enzima tiolasa va a romper ese enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Me voy a hacer un ataque nucleofílico. Genera una tensión entre este enlace y puede más el carbono carbonilo enlazarse hacia hacer un enlace tióster de alta energía y rompe ese vínculo con el carbono alfa generando un carboanión. Luego obviamente como estamos en un entorno con protones ese carboanión del carbono alfa recibe un hidrógeno y ya vamos a producir dos moléculas. Una se va a llamar acetil-CoA que va a ir hacia el ciclo de Krebs. Este acetil-CoA pues será el insumo para continuar el proceso y la otra es lo que denominamos un acil-CoA menos dos carbonos. ¿Qué son esos dos carbonos? Pues los dos carbonos que se han quitado por la ruptura tiólica y liberación de ese acetil-CoA que si miramos el acetil-CoA es de dos carbonos. Con esto entonces al hacer esa tiólisis ese ácido graso acortado por dos carbonos va a continuar una nueva beta oxidación obviamente con dos carbonos menos y se va a ir sucesivamente yéndose en betas oxidaciones consecutivas haciendo rupturas de dos en dos haciendo oxidaciones y haciendo hidrataciones y haciendo otras oxidaciones y vuelve y repite otra vez la beta oxidación y se va a ir acortando de dos en dos hasta que sea totalmente cortado o totalmente oxidado hasta llegar a un punto en el cual ya no se puede hacer nada con esas cadenas. Entonces más o menos aquí vemos un esquema general vemos que en la primera en el primer estado la primera etapa es la beta oxidación en el cual se van a empezar a romper esa ruptura libera acetil-CoA ese es el estado 2 o la etapa 2 y ese acetil-CoA irá al ciclo de Krebs y ahí se extraerán los electrones. Cada vez que se hacen betas oxidaciones vemos ahí se liberan NAD reducidos y FAD reducidos y obviamente el ciclo de Krebs también nos permite liberar NAD reducidos y FAD reducidos y esos electrones transferidos a NAD y FAD esos hidrógenos realmente son transferidos a la cadena transportadora de electrones para que se dé la fosforilación oxidativa. Entonces el catabolismo de los ácidos grasos requiere primero beta oxidación, segundo ciclo de Krebs y tercero fosforilación oxidativa. Aquí vamos a ver un esquema general de lo que viene a continuación en los siguientes videos y es bien. La beta oxidación pues ya sabemos cómo se da pero existen tres posibilidades para hacer betas oxidaciones. La primera es tomar ácidos grasos saturados que pueden ser de cadena par o cadena impar. La otra es tener ácidos grasos monoinsaturados con cadena par o impar y por último tener un ácido graso poliinsaturado que casi siempre son, siempre son ácidos grasos de cadena par. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos, vamos a abordar cada una de las posibilidades y con esto vamos a tratar de explicar qué sucede desde el punto de vista energético. Espero hayan entendido las cuatro reacciones de la beta oxidación y sus procesos a nivel celular. Nos vemos en próximos videos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.